¡Cállalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cara de hurracas! ¡Una, dos y tres! ¡Perfecto! ¡No he visto hurracas más hurracas que vosotros! ¡Hay un Dani muerto! ¡Muchas gracias! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿De qué? 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 ¿Puedes? ¿Por favor, dame? ¿Qué es el estudio? ¿Qué es el estudio? ¿Qué es el estudio? ¿Qué es el estudio que no puedes ver? No, no, no. ¿Qué es el estudio que no puedes ver? Está en fin interrogativo. ¿Qué es el estudio? Bueno, no puedo ver. ¿Cuál es la estatua que no puedo ver? ¿Cuál es la estatua que no podemos ver? Creo que ya sé cuál es. ¡Ah, es tinta! ¿Seguro? ¿Por qué no lo dije? Espera. Pero primero, tenemos que resolver la clave. ¿Qué podría ser la respuesta? Primero, repite el último que no lo ha olvidado. ¿Vamos con nosotros? ¿Eh? Primero, tenemos que resolver la clave. ¡Vamos aquí! ¿Qué es Tapés? ¡Que te muаете! Sí, vamos a ver el estudio que salió. ¿Pedestal. Sí, sí, sí. ¿Tú� la palabra palabra pedestal, aquí? ¿Sí, creo. ¿ La estatua que no puedes ver, no puedes ver la estatua. Ah, ok. Es una estatua. Como un gos. ¿Puedes ver un gos? Ok, pero no puedes ver un gos. El gos es emocionante. Pero ven aquí. ¿Qué podría ser este mundo? Escucha, escucha. ¿Qué podría ser este mundo? ¡Joder! ¡Qué bonito! ¡Curado! ¡Cuidado! Muy bien chicos, vamos a poner la cámara. ¡Ay qué nervios! ¿Por qué no miramos las respuestas? Porque esto es un rollo. ¿Estás grabando? Sí, ¿no? Empty pedestal. Vale. Este monumento parece que no se ha terminado. Tienes que estar ahí. 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 Pero ¿dónde está? Creo que es el monumento del gos. Empty pedestal. ¿Dónde está el monumento del gos? ¿Hay una costa? Hay un monumento del gos. ¿Hay una monóvel? Sí, es un monumento de los fantasmas... Másicamente... ¿Y un monumento de los fantasmas? ¿Y algo así? Hay algo así como... ¿Se ha ido en un paradiso? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mira! ¡Mira el cielo. Con cien cañones por banda, sienten pa para toda la verdad. No cortan más si no vuelan un velero bergantín. ¡Venga! ¡Subíos! ¡Vamos! 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 No vais a dar en el pecho, en serio. Me doy vergüenza. ¡Vamos! 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 ¡Venga, rapidito! ¡Calma, calma, calma! ¡Qué es esto! ¡Vamos! ¡Venga, corre! ¡Cinco! ¡Cinco, pero si tenéis la vida, pues éste! Esta era dos. ¡No, la cuaca! No, la cinco. ¡Cinco! 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 La estatua que no puedes ver. ¿Qué es canon? Es que no puedes ver. Que no puedes ver. ¿Cuál es la estatua que no puedes ver? ¿Cuál es la estatua que no puedes ver? ¡La estatua invisible! ¡Casi, casi! Hay una película que es Casper. ¿Y Casper qué es? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! La estatua fantasma. ¡Unfinished! ¿Qué es Finished? ¡Acabar! ¡Acabar! Terminar, ¿no? A ver... Parece que no lo han terminado. ¡Ah! ¡Que no lo han terminado! ¡Ay, la estatua que no se ve es esa de allí! ¡Ahí no se ve! ¡Es verdad! ¡Eh! ¡Ah! ¡No se ve! ¡Vamos allá! ¡Es esa! ¡Ahí no! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Aí! ¡Ahí! ¡Aí! ¡Aí! ¡Pumplé el bajo! ¡Muy bien! ¡Venga, a todos y... ¡Vámonos, vayamos! ¡Super, super cool! ¡Vámonos, vayamos! ¡Bueno, a ti, bros! ¡Vámonos! 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 ¡Opa! ¡A ver, que se me cae el murguer! ¡Ay, la casa de patatas! Large circles with water Un círculo con agua No, las pone... Large... Large... Grandes... Ah, grandes... Large circles with water There are mermaids and tritops Inside holding up... Me da igual And on the top... Aves Can you read? Aves Gifts... Mermaids, que es un mermaid No se que queremos hoy decir... Alcachofa Esto es alcachofa ¿Cómo se dice alcachofa? Alcachof 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 ¿Qué es alcachofa? Ardichoke Ardichoke Very good Fountain of the... Ardichoke Fountain Fountain of the Ardichoke ¿Y dónde estáis? Fountain of the Ardichoke What is a fountain? What is a fountain? Espera... Fuente What is co... What is co... You need to find a couple Couple ¿Un grupo? No Are we a couple? No Amigos Conocidos Que si sois novios Que si sois novios Two Two people Pareja Pareja Que necesitamos hacerle una foto a una pareja You need a couple To appear in your photo Like... Mermaid And Mary To appear in your photo Tenemos que aparecer con una pareja Like... Mermaid And Mary What is that? Para hacerlo mejor Cada una con una persona Where is it? Vale, pero que es esto? Like... Mermaid And... Como... Para hacerlo mas así En vez de yo salir con ella Y ella con otra persona Que cada una se encuentre a su pareja A ver... Esperanos... Hay que encontrar... Hay que encontrar... Una pareja Una pareja Que aparezca en nuestra foto Como en la foto Que es una pareja Muy bien en inglés Perfecto Si, muy bien Tienes que encontrar en la pareja Que se da igual que en la foto Por ejemplo... Si en... Si en la foto... Monument es... What is... What is the name of the monument? Eh... The... The fountain of the artichoke Fountain of the artichoke Vale, y eso donde esta? Yo antes he visto algo de la artichoke Bueno, ahora donde esta? Bueno, ahora donde esta? Ay, a ver que pone aquí ¿Si? 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 Taparla ahí ya la pierna Si, aquí ¿Le puedes poner la chaqueta en la pierna? Si, espera Y creo que sale Madre mia Ah no, teniamos que tomar Para todo el trato ha tenido ¿No? O sea, no se como... Quererla mucho ¿Si? 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 Dale Dale There is a stone lady, get a bearne, y se encarni- y con tu capa y el ojo en tus pies. En esta foto tienes la parte de este monumento. Muy bien, dale. Espera, espera, espera. Mantana, 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 espera. Echa un montón. Y cuánto hemos querido.